Antes que nada quisiera comenzar agradeciendo a todas las compañeras y compañeros organizadores de este Festival Internacional de Poesía de La Habana. Saludar también a todas las poetas y los poetas, compañeros de Temitim Poético, un abrazo grande de un hermano desde Uruguay. Aunque somos hermanos de este mundo, me siento uno de cada uno de ustedes, me siento uno más, me siento parte de ustedes. No merece el mundo separarnos por el lugar en donde nacimos, ni la lengua en la que hablamos. Vaya hoy estos poemas, este intento de poesía como respuesta a esa tendencia a separar. Vaya esta respuesta nuestra, los poetas, a unir, como debe ser, a todos bajo un mismo techo. Este planeta tierra al que debemos cuidar. Quiero también mandar un abrazo grande a mis compañeras y compañeros cubanos, amigos que he cosechado. Gracias a alguna fortuna que la vida me permitió tener. Quiero comenzar leyendo poemas del libro Furiosa Calma. Es el último libro que acabo de escribir. Comenzaré con el poema Dimensión 24, que es el primer poema del libro. El sitio que habitamos es pasajero. La morada del sed es un lugar de hojas frescas, callada primavera en un dormido otoño. La paz me domina por completo. Alzo en su honor las nuevas alas. Mi tiempo es un lugar inventado por otros. Mi yo es un espacio creado por todos y por mí. Ahora es después, ya sabes, antes. Sumo restando. Multiplico con hierbas llenas de rocío en un amanecer cercano a mi lugar sagrado. Los atardeceres son cada vez más sutiles. Las galerías cierran sus locales de venta de celulares. La plaza sabe a domingo de antaño. Cuando el paseo era ir a la fuente, correr palomas y saltar el césped prohibido. Recuerdo aún aquella plaza, a cuatro o cinco cuadras de mi infancia. Recuerdo estar de nuevo en su pérgola, en su viento, en los árboles, la iglesia, la campana, las velas llenas de deseos y lágrimas de cera. Los mendigos daban, los pobres aún mendigan. Yo corro sin detenerme, rodeado de incertidumbres. Ahora todos me saludan como si me conocieran. En la plaza se quedó un niño perdido. Las bancas susurran su desgastada vida. La mañana vuelve con respuestas inconclusas. Los hombres prestos a bañarse en preguntas. Los sabios del pueblo recalan. Nadie puede oír sus retóricas conversaciones. Amapolas y crisantemos reflejan su muerte en las vidrieras de la florería. Las migajas se dispersan cada día para alimentar el tedio. Un viejo músico italiano, una vieja acordeón. Mama, la canzone, più bella, sei tu, sei tu la vita. Canta alegre como si la tristeza se le hubiera olvidado. Los pájaros llegan en bandadas a imponer sus trinos, guerreros de la belleza. Pero pasas tú, presurosa. Y siempre será octubre para cumplir la predicción de Delfos. Y llegará una mujer secreta y dulce. Y su sonrisa detendrá a Cronos. Entonces comprenderás el sentido de tus pasos, la variación de tus latidos. Y será vertical la alegría, más allá de tus ojos. A continuación leeré el poema número 2 del libro que se llama Armadura. Hoy me pondré una armadura como emblema. Un solo día de Brahamma en mi camino. Saldré a la calle escudero férreo, aleación de acero sangre y mente. Me perdonaré al fin por permitirles a tantos fatuos mi desdicha. Me mirarán extrañados los extraños y más aún los conocidos. Les dejaré una señal como estandarte, el privilegio de una brújula desinmantada y fría. Y a los senderos, laberinto. Poema 3 También volveré a ti, poeta, como refugio. Eso basta para sentir la vida como buena, como ilusión a despertar. Por un poema habrá mañana. Ahora que soy yo, reconozco que el día aún pide otro día, revolucionado en mí. He oído lo que dicen los necios. Caminan como hombres y mujeres, pobres, hambrientos. La ignorancia ha abusado de ellos. Quiero pedirte como ruego, Atenea, despierta en su morada un instante y dales del poder que tú dispones una gota en su rancia arteria, aunque no merezcan más que su cosecha. Poema número 4 ¿Acaso es necesaria la desidia? Vivimos la pandemia de la confirmación. Cada cual es quien siempre ha sido. Tomaré el diccionario y borraré la palabra individuo. Y en su lugar escribiré individualismo. Cada ser defendiendo su pobreza. La codicia, tela de araña líquida, bebida como agua bendita y luego transpirada por los poros, para contaminar el aire que respiramos. El silencio cobarde los exprime gajo a gajo. Para ser poeta debes ser ladrón, tal prometeo. Deja tu vida por los débiles. El castigo es sólo consecuencia. Bienaventurada su titánica proeza. Mirar a los protervos a los ojos. Ellos le temen a la dignidad de la empatía. A continuación le dé el poema número 6 que se titula A los traidores de Francisco Asaltemos los cuarteles del dolor. Las catedrales del delito. Llamemos padre a los pedófilos. A los gusanos de seda de la iglesia. Corporativismo. Nunca pensé que encontraras lugar en un poema. Debajo de la sotana se pudre la pureza. Se esconden los cuervos. Suenan las campanas. Llaman a misa. Para la danza cobarde en cofradía. La armonía miserable retumba en los templos. Urde en la mitad de la noche sigiloso un padre nuestro. Violación seas bendecida. Toma su cuerpo y su sangre. Los dioses apilados en los contenedores revuelven la basura. Un cardenal se posa libre sobre una rama y observa desde arriba. A continuación voy a leer el poema número 8 Me encontrará la noche en medio de un poema, en calma, pero con la furia del poeta, delirante sobre todos los cuerdos. ¿Cómo querer sanar una sociedad enferma? Y los pájaros nocturnos de mi mente escribirán lo que aún no se me ha ocurrido. Pesarán sobre mi cerebro gigantes animales del olvido. Ya no será necesaria la certeza y mucho menos la incertidumbre de saber qué pasará mañana. Ahora tampoco existe. Para finalizar Cuando se calla la noche habla el poeta. Es un silencio de teclas y miradas. La página es abismo a donde cabe el universo y la amplitud de tu sonrisa. Entonces se develan los eclipses y nos amamos mientras partimos desde la punta del astro al calor de las manos, en la vigilia sin antes ni colores. Observo flotar partículas de mi piel al trasluz de la mañana y descubro cómo cambia mi estado, cómo se van de a poco mis trozos a participar de la fiesta del todo y hacer un poco más de ti, a fertilizar tus labios, tu callada blancura de tierra húmeda. Pero son tantos millones de partículas, ciudades y personas me pueblan y te inundan, hombres metidos por mi boca y tu boca, mujeres por la nariz nos entran, animales, plantas, fósforo, dióxido, desgastados palacios, testigos ocultos de un rito chamánico, polen escapado de una rosa de los vientos. Hacia ti y hacia mí viaja la tierra desde otro espacio, aullidos de lobos encerrados en la espuma cuántica. Más pequeña que la longitud de Planck será nuestra presencia en la noche cuando el poeta calla y tú me abrigas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.